Sí, sí. Más ajustado, por favor. Más. Y tal vez una golpiza sea necesaria. ¡Ay, muy fuerte! ¿Hombres extraños tenerlos en su planeta? Sí, por desgracia. ¿Para qué servir? Choncholo para la cuchicuchi. ¡Oh! ¡Ella hablar de Snusnu! ¡Snusnu! ¡Snusnu! Haber oído hablar que hombre servir para Snusnu. Pero solo tener antigua leyenda y suscripción a Cosmo. Para su información, yo podía ser usado para Snusnu. ¡Silencio! ¿Querer morir como últimos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? Pelvis aplastadas. ¡Sí! ¡Ay, gracias, Dios del cielo! Después de largas deliberaciones, yo, Femputadora, haber decidido destino de hombres. Femputadora, sentenciarlos a morir. ¡Por Snusnu! ¡Por Snusnu! ¡Sí! ¡No! ¿Qué eres, gay? ¡Muerte a los hombres! ¡Muerte por Snusnu! ¡Me gusta cómo suena, pero ¿qué tal se sentirá? Amigo, te sorprenderás. Femputadora, sé razonable. Los hombres son un fastidio y arruinan cualquier planeta que esté a su cargo. Pero muchos de estos hombres son mis amigos. No merecen morir. Tal vez hombres no ser tan malos como creer, Femputadora. Pero burlarse del baloncesto de mujeres. ¿Qué? 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 Seguir riéndose. ¡Llevarlos a las cámaras de Snusnu! Te extrañaré, humano. También yo, humano. Adiós, amigos. Jamás esperé morir así. Aunque lo había esperado. Las Amazonas ser divididas en tres grupos. El llamado Zap, recibir Snusnu de mujeres grandes. El designado Fry, recibir Snusnu de las mujeres pequeñas. Y Kiv, el hombre más atractivo, recibir Snusnu de las mujeres más hermosas de Amazonia. Luego de mujeres grandes, luego de mujeres pequeñas, luego de mujeres grandes de nuevo. ¡Iniciar Snusnu! Baby, antes de morir, debo decírtelo. No quise decirte esas horribles cosas en nuestra cita. Todo fue idea de Zap. Ay, Kiv, ¿lo dices en serio? Sí, y la persona que llamaba y colgaba era yo. Estaba muy nervioso para decir hola, porque te amo. Ay, Kiv. Ser primera vez de OJ. ¡Sé tierno! Los odio, pero son un pan necesario. Debemos descansar. El espíritu está dispuesto, pero la carne está esponjosa y magullada. ¡Ser hora de Snusnu! ¿No podemos acariciarnos? ¡Ay, creo que no! ¡Ay! ¡Ay, sí! ¡Oh, sí! Tuve Snusnu.